Yo no sé lo que está pasando, pero la cosa pinta color de hormiga, caballero, eh caballero Yo no sé lo que está pasando, pero el milenio grita y se derrite sobre el suelo, eh sobre el suelo Te digo que la cosa está dura, te digo que la cosa no es tan fácil, te digo que el peaje se acerca y los cielos solo esperan tu respuesta Isaías capítulo 1, versículo 18, mire lo que dice Isaías Venid luego dice Jehová y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana Si quisierais yo lloré y comeréis del bien de la tierra Si no quisierais y fuerais rebeldes, seréis consumidos a espada porque la boca de Jehová lo ha dicho Cuando yo era niño mamá nos decía una frase No dejes nunca para mañana lo que tienes que hacer hoy No dejes nunca Dice que un predicador vivía en un pueblo Y él les quiso enseñar una lección a ese pueblo Como la gente posterga cosas de tanto valor Y las deja para mañana Y él tenía negocios en el pueblo Y mandó a poner carteles por todo el pueblo Que tal día dio la fecha De 10 a 12 del mediodía Todos los que tenían deuda Él las iba a cancelar las deudas Toda la gente sabía que tal día Y de 10 de la mañana a 12 del mediodía Las deudas iban a ser canceladas Entonces llegó el día del perdón Había mucha gente con deudas, con boletas El hombre llegó como establecían los letreros A las 10 Entró a la oficina Y la gente que hacía cola decía Entra vos No, entra vos No está engañando No Será una mentira Entra Y nadie entraba Nadie se atrevía a entrar Para que se le cancelen las boletas Pasó una hora Y nadie entraba Cobardes Como faltaba como media hora Un anciano viene corriendo Dice Está perdonando No se sabe Nadie le entró No Yo entro Dijo el viejo Entró Y el hombre se Siéntese Le preguntó ¿Está perdonando? Sí ¿Usted cree en el perdón? Sí Bueno Deme los boletas Listo Un cancelado 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 El hombre estaba feliz Quería salir afuera Un momento mi amigo Tráiganle un cafecito al hombre Tomar un café Cuando eran las doce Ahora salga Salió el hombre Me perdonó Me perdonó Y los otros quisieron entrar Y le dijo Las doce ¿Por qué dejan para mañana Cosas de tanta importancia? ¿Por qué decirle a Dios mañana? Todas las avenidas Tienen un final Yo tengo una foto En la batalla La batalla queda 22 kilómetros Al sur de Ushuaia Ahí va el famoso El tren del fin del mundo Ahí tengo la foto yo Fin del mundo Atrás La Quiaca 5300 kilómetros Ahí tengo la foto Porque un poco más allá Está la isla Navarino Y está Al otro lado está El ¿Cómo se llama? Donde se juntan Los dos océanos Y tengo otra foto Acá en la Quiaca En la mitad Del puente Hay un letrero Que dice Argentina Al otro lado dice Bolivia Tengo un pie en Argentina Y yo en Bolivia ¿Por qué les ilustro eso? Porque todas las rutas Todos los caminos Todas las avenidas Tienen un final La ruta De la salvación Del alma Del perdón De los pecados También tiene un final Por eso que a Dios Nunca hay que decirle Mañana Porque decirle Mañana a Dios ¿Qué está diciendo usted? Todas las avenidas De mañana A Dios Van a terminar Siempre En la plaza De nunca Por eso que uno No tiene que Dejar para mañana Urgente Es urgente Por eso que la Biblia Dice Prepárate Para venir A un encuentro Con tu Dios Bernard Naxon Está considerado Uno de los criminales Más grandes De niños De la historia Era un judío En Estados Unidos Llegó a tener Una clínica De aborto En Europa Y en Estados Unidos El tipo Tenía aviones Se dice Que ese hombre En sus clínicas Abortó Casi 60 mil Niños Criminal Como Bernard Naxon El tipo Llegó a abortar A su propio Hijo En una de sus Concubina Le hizo Toda la operación Le sacó El hijo Y le dijo Vaya a descansar Con toda naturalidad Porque Ben Naxon Pensaba Que el feto No tenía vida Pero un día Metió una cámara De televisión Y con estupor El tipo Vio Como el niño Escapaba De las tijeras Que iban cortando Pierna Que iban cortando Brazos Cortando cabezas Fue tan terrible Lo que vio Que sacó Ese famoso Video Que recorrió El mundo El grito Silencioso El grito Que nadie Escucha Se convierte Ben Naxon Al final De la vida Y se salvó Y Ben Naxon Dijo esta frase Los bienes materiales Y los productos De consumismo No ofrecen Ninguna garantía Cuando tu entras En la oscura noche Del alma Cuando tenes que entrar A la oscuridad Del túnel Porque te quedan Contados minutos De vida Por eso Que uno no tiene Que dejar Para mañana Las cosas Que tiene que hacer Hoy Urgente Es la palabra Que ha perdido El verdadero Significado De prioridades Esa palabra No tiene Ni un valor Hoy día Las prioridades De la vida Ni un valor Se le da Compromiso Responsabilidades Honradez Respeto Perdón Reconciliarse Con Dios Servir a Dios No tiene Ni un valor Hoy día Se ha perdido El valor De esa palabra Urgente Con Dios No podemos Postergarlo Usted va a contar En toda la Biblia Ahora pues Servir Vamos a Jehová Ahora Nuestras responsabilidades Con Dios Deben ser Prioritaria Porque es un mandamiento De Dios Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Con toda tu fuerza Y por sobre Todas las cosas Dios no puede esperar Por eso mis amigos Urgente Hay que darle Primer lugar A las prioridades De la vida Para donde vamos Cuál es nuestro Destino final Urgente Es la manera Más pobre Y miserable De vivir En este mundo Pues lo más Importante Que teníamos Que haber hecho No hicimos Cuanta gente Se pasa una vida Entera Entreteniendo La vida Cree que la vida Es un carnaval Cree que la vida Es un festival Y a las cosas Más importante Se pasó La vida Entera Sin hacer Nada Trascendente Nada Que les recuerde Y como decía La mañana Yo acá Van a llegar A viejos Y se van a morir Sin penas Ni gloria Nadie Les recordará Cuantas veces Vemos Pasar Las pompas Fúnebres Y nos preguntamos Ese hombre O esa mujer Que llevan En este cajón Habrá cumplido El verdadero Objetivo Por el cual Vino a vivir Se van De este mundo Sin ninguna Una esperanza Como dice San Pablo Duermen En el polvo De la tierra Para despertar En el día Final Con un cuerpo Vergonzoso Que producirá El pecado De una vida Entera Pero los hombres Que le dieron Lugar A las cosas Prioritarias De la vida A lo más importante Amar a Dios Amar a su hermano Amar a su prójimo Ellos resplandecerán Como las estrellas Perpetua Eternidad Puedo que es tan importante Urgentemente Ocupar bien El tiempo Urgente Puedo que la Biblia Dice Vení luego No dejen Para mañana Se ha comprobado Se ha comprobado Cuál es la distancia Que separa La vida De la muerte Un cabello Separa la vida De la muerte Todos nosotros Caminamos En el borde De la navaja Todos ustedes Incluyendo Los nosotros Que predicamos Nuestra vida Cuelga Sobre una tela De araña Esa es la realidad De la vida Por eso Que tenemos que Aprovechar El tiempo No hay nada más Despreciado En esta vida Que el tiempo No hay nada más Apreciado En la otra vida Que el tiempo Allá si quisieran Los seres Que están allá Conscientemente Quisieran volver Otra vez A la tierra Y poder Poder remediar Los errores Que se cometieron Mientras pasaron Por este mundo Pero no le dieron Ninguna importancia Urgente Alejandro Alejandro El Grande Cuando iba Para las Conquistas De Persia Comenzó A regalar Sus cosas De valor Y le dijeron ¿Qué te deja? Y el dijo Me dijo La esperanza De robarle Los tesoros Al tiempo Para cultivar Las riquezas Del espíritu Que son Las verdaderas Riquezas Que engrandecen A los seres humanos Urgente Es que hagas Un alto En tu vida Y te pregunte ¿Qué significado Tiene lo que hago? La gente No se pregunta Urgente ¿Qué estoy haciendo Con mi vida? ¿A dónde Quiero llegar? ¿Me llevará Algún buen puerto Esto? ¿Me traerá Buenas consecuencias? Hay que preguntarse Esto Para no edificar Para no construir Castillos En la arena Me acuerdo que Yo era muy joven Y me convertí Y yo quise llevar Un amigo mío A la casa de Dios Para que se convierta Porque andaba En malos caminos Era muchacho De cabaret Muchacho De la noche Muchacho enamoradizo Le gustaba enamorar Muchachas Engañarlas Ilusionarlas Y no se quedaba Con ninguna Este Bribón Y me costaba Llevarlo al culto Y un día le dije Mira ese hombre Un hombre borracho Esa va a ser Tu imagen De aquí a Treinta años más Si vos no cambias Y no le das Importancia A la palabra de Dios Esa va a ser Tu imagen Treinta años Más tarde El año Antepasado Fui a predicar A la capital De Chile Y lo quise Era ver Para ver El resultado Su esposa Era una chica De la iglesia La enamoró La sacó De la iglesia La chica La chica no La arruinó Porque cuando llegué Me dijo su hijo Vaya a buscar a mamá Está allá En los tragamonedas En los tragamonedas Cuando salió afuera Arruinada Envejecida Envejecida Como se lo dije ¿Qué hago? ¿Sobre qué estoy Edificando? ¿Sobre realidades? Una mujer La encontré en el colectivo En Comodoro Rivadavia Ella me conoció A mí Y me saludó ¿Quién es usted? Y me dijo Yo soy La mujer ¿Se acuerda? La esposa Del militar De la fuerza aérea ¿Qué pasó Con tu vida? Todo me salió mal Dice Abandoné Mi marido Con sus cuatro hijos Porque me fui Tras una ilusión Contra una ilusión Un nuevo enamoramiento Usted no sabe Lo que he sufrido Pastor He pasado hambre Me ha golpeado Hasta la policía Andado con él Pero todo lo destruyó Yo le dije Mira hijita En la vida Perdiste batalla Todos la perdieron La perdió David Con toda su santidad La perdió La perdió Sansón Con toda su daviduría La perdió Abraham Con toda su fe La perdió Noé Con toda su justicia La perdió Moisés Con toda su mansedumbre Todos los grandes hombres Perdieron batallas El único que no perdió El único que no perdió Nunca una batalla Juez Jesús De Nazaret Todo lo hizo Todo lo hace Y todo lo hace Bien Así que hay esperanza Para ti hijita Empieza a construir Otra vez Detente en el camino Es urgente Que te vuelvas a Dios Porque Dios todavía No ha dicho La última palabra Por eso que hay que Detenerse en la vida Urgentemente Para ver el significado De lo que estoy haciendo Está bien Que deje mi escuela Está bien Que me ponga de novia Está bien Que deje mi casa Está bien Que me junte a vivir Sin casarme Está bien Está bien Que sea padre soltero Está bien Que sea madre soltera Que deje Un hijo sin padre Está bien Esto Pero que urgente Hay que mirar El significado De la vida No olvide Que usted y yo Vamos a vivir Una sola vez Decía un presidente De los Estados Unidos Creo que se llamaba William Penn Fundador del estado De Pensilvania Era un Un gobernador Y él decía Déjenme hacer Toda obra de bondad Déjenme hacer Toda obra de piedad Porque no pasaré Otra vez Por esta vida Viviré una sola vez Por eso que hay que Urgente Analizar Urgentemente Si tiene sentido Lo que estás haciendo Hoy día vivimos Con tristeza Gente que Divaga por la vida Sin rumbo No saben Lo que quieren No saben Ni siquiera Para donde va Saben que se acerca A la oscura A la oscura A la oscura noche Del alma ¿Por qué? Porque dice Eclesiastes Que Dios Puso eternidad En el hombre Todo hombre Sabe que Más allá De la muerte Hay vida Hay eternidad Acá dentro Es mentira Lo que dice Muerto el perro Se termina La rabia No mi amigo En el infierno El pecado Va a ofrecer Va a desarrollar Su mayor poder En el infierno No va a haber Arrepentimiento Porque no va a estar El Espíritu Santo Ahí Porque el único Que produce Arrepentimiento Es el Espíritu Santo Y allá Van a haber Eterna Blasfemia Las groserías Más estúpidas Necias Asquerosas Se van a decir Contra el altísimo Dios Los condenados Urgentes Que uno Reflexione Por eso que dice Vení luego Dice Vení luego A Dios No se puede jugar Con el tiempo El tiempo Es la moneda De más valor Que usted y yo Tenemos Sabe usted Que esta es La cuarta Predicación Que hago hoy día La cuarta Predicación Y estoy predicando Con la misma Fuerza Que la mañana Porque uno No sabe Cuando va a ser La última vez Que uno va A declarar Las verdades Eternas Por eso que es Urgente Que reflexionemos Que estamos haciendo De la vida Cuanto tiempo Estamos dando La oración Cuanto tiempo Estamos dedicados Para la lectura De la Biblia Cuantas reuniones Por año O por semana Estamos haciendo Cuanto tiempo Estamos dedicados Para las cosas Sagradas Dice Pablo El ejercicio Corporal Para poco Aprovecha Entero Tarde Entera Corriendo Jugando La pelota Juega La pelota Pero juega Lo mínimo Ejercítate Para la piedad Dice San Pablo ¿Qué es piedad? La palabra La piedad Significa Devoción Consagración A las cosas Sagradas Eso significa Piedad De ahí sale La palabra Pío También la piedad La piedad Significa Dar a Dios El supremo Lugar En la vida Eso es piedad Darle el primer Lugar A Dios No podemos Ser indiferente No podemos Dar excusas A Dios No me alcanza El tiempo ¿Cómo que no te alcanza El tiempo? Entonces Dios Se equivocó A hacer el día Veinticuatro horas Así que Pedile que te dé Die horas más En el día Para que te alcance El tiempo Para que lea la Biblia Venga al culto Vaya al hospital Y perdone ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Urgente Que sean más Amigos Es urgente Esto Tener amigos Es un mandamiento De Dios Hay gente Que hasta se jasta Y dice Yo no tengo amigos Mis amigos Hay que contarlos Con los dedos De la mano Mientras más Mientras más Conozco al hombre Más me hago Amigo del perro Debería darles Es vergüenza Decir eso ¿Cómo van a comparar El perro Con un amigo? El perro Es perro Nosotros teníamos Un caniche Bonito Y el otro día Mi esposa Estaba escandalizada Con el caniche El tipo El tipo Vomitó Y después Se comía Su gómito Que asqueroso El perro Ese Yo prefiero Tener amigos Este es un perro Que se come Su gómito Urgentes Que hay que ganar Amigos Porque es un mandamiento De Dios Jesucristo Lo enseñó Yo les digo Ganen amigos Conviene tener amigos Es bueno Tener amigos Por eso que Abraham Lincoln Fue tan grande En la historia Porque tenía 95 Grandes amigos Y esos 87 Le ayudaron A formar Un carácter Para ser un gran hombre Que la historia Lo recuerda Urgente Que hay que ganar Amigos No perderlos Por eso que hay un dicho Dice No te tardes En ir a la casa De tu amigo No sea que el yuyo Tapará El sendero Que tu no pisas Por eso que Hay que A los amigos Hay que conservarlos Hay que buscarlos Hay que llamarlos Y no encontrarse Circunstancialmente En la peatonal Que alegría De verte Mentira Que te alegraste No Yo me voy a alegrar Con el Visitándolo Tomando mate Y a veces Le decimos A las personas En la calle Le decimos Cuanto me alegro De verte A personas Que nunca Perdonaste Y nunca Le pediste Perdón De la plata Que no le pagaste Del libro Del libro Que no le devolviste La herramienta Que te prestó Y te quedaste Con ella A los amigos No se les hace eso A los amigos Hay que conservarlos Y hay que ganarlos Urgente esto Porque si no ganan amigos No van a ganar almas Para el reino De los cielos Porque el 90% De la gente Que frecuenta lugares Donde se predica La palabra de Dios Un amigo O una amiga Los trajo Si o no Nadie dice Tengo unas ganas De meterme Con eso Evangelico No conozco A nadie Ahí No se ni de que hacen Y voy a entrar Nomás voy a entrar La gente no entra Tiene que un amigo Traerlos Alguien decirle No tengas miedo Ahí te van a querer Ahí va a encontrar Gente buena Ahí nadie te va a golpear Ahí no va a entrar La policía Pegando palos Porque yo nunca He visto en un templo Que sacaron un chorro De adentro A los patadas A la policía Y si estuvo en el culto Lo esperaron Para perder El esposo A la salida Pero no van a hacer Un escándalo Los policías Sacar un chorro Que está metido Ahí en medio Lo esperan Que escuchen La palabra de Dios Y yo le digo Que es verdad Yo me acuerdo En la época militar Cuando todos Eran restringidos Y yo andaba En Buenos Aires Con un anciano Don Timoteo Rivero Y andaba Con una bocina Los dos solos Y me hacía predicar En cualquier lado A otro losa Predica Él andaba Con la bocina Y yo atraco En el micrófono Y un día Vimos en el colectivo Estos locales Me dice Ya te lo sabes Predica En su colectivo Y yo empiezo A predicar En su colectivo Con la bocina Y para En un destacamento Militar Del ejército No de policía Y el chofer Le dice Ahí van unos locos Adentro Gritando Entra el policía Con la ametralladora En la época militar Y se va al fondo Donde estoy yo Con Don Timoteo Y se para Don Timoteo Y le pone A la policía En la cara La palabra de Dios Esta gente La máxima autoridad En la tierra Todos tienen que humillarse Hasta este libro El policía Está bien abuelo Pero hágalo Más tranquilo Y cuando bajó El policía Se fue a meterle La Biblia Al chofer Ustedes son cobardes Pregúntale a la gente Acá adentro ¿A quién ofendimos? ¿A quién lastimamos? Digan Testifiquen Concha nosotros Todos los pasajeros Coyolitos Por eso Mis amigos Es urgente Que usted Gane amigos Es urgente Que usted Cultive amistades Y para eso Tiene que usted Sonreír primero Si no tiene dientes Sonríe así En vez de comprarse Un celular De cuatro mil Hágase una prótesis Urgente Que sea más amigo Más humano Compadecernos más De los necesitados De los angustiados Dice que Martín Lutero Decía Oh Señor Llorando ¿Cuándo se curará La llaga De este mundo? ¿Cuándo se curará La llaga De este mundo? Porque Porque Brotaba Una compasión Dentro de él Una compasión Urgente Es esto Que cultivemos En la vida Que seamos Más humanos No somos animales No somos bestias Somos seres humanos Dice que el hombre Es el único Ser creado Por Dios Que ha sido Capacitado Por Dios Para sonreír Usted Usted nunca va a ver Un caballo Una vaca Jamás va a ver Usted un pato Lo ha visto Usted que sonríen El hombre Es el único Ser nacido Por Dios Para sonreír Tenemos que ser Más hermanos Mire Luther King Dijo Las naciones unidas ¿Sabe lo que dijo? Hemos aprendido A volar Como los pájaros Hemos aprendido A nadar Como los peces Pero no hemos aprendido El maravilloso arte De vivir Como verdaderos Hermanos Vamos a morir Como verdaderos Estúpidos Y es verdad La gente La gente se está Preparando Para matarse Es mentira Que cuando Dicen que Están acuerdos De paz Si los países Tuvieran acuerdos De paz No estarían Comprando barcos No estarían Comprando aviones No estarían Comprando cañones Mentira Que se están Preparando Para vivir Como hermanos Los seres humanos Son los únicos Que se están Preparando Para morir Venían Venían Un colectivo A larga distancia Y pasan Muchas películas Juntas Ni cambian Siquiera Porque son unos Peldra Y no sé Cómo se llama eso Pum Hermano Cuatro películas Todas violentas Patadas Muerte Autos Destrozados Patadas La cara Destrozo Cuando Le dije Al chico Si seguís Pasando películas Violentas Que vamos a terminar Todas las piñas Acá dentro del auto Porque están Siendo fomentados Para ser Violentos Hay una Influencia Muy fuerte Por eso Que las películas Se ven Te pateo Te golpeo Te lastimo Te pego Patadas Porque no vales Nada Hasta las chicas Hoy día Pasan por internet Se mechonean Se pegan en la cara Patadas No les importa ¿Qué demuestra eso? Que le están diciendo Al ser humano No valen Nada Por eso Que te pateo Se olvidan Y no saben Que son templos Del Espíritu Santo Y que el que destruye El templo Del Espíritu Santo Dios Lo va a destruir A él Porque está Tan desvalorizada La raza humana Que cualquiera Que cualquiera Golpea Y lastima Y here Y ofende Urgente Que seamos Más hermanos Porque en la realidad Todos venimos Del mismo padre Venimos De la misma madre Por eso Que tenemos Que Urgente Tratar de mantener Una hermandad Para que no se cumpla Lo que dice Luther King Vamos a morir Como verdaderos Estúpidos Necios Urgente Es que Seamos más Amigos Más humanos Más hermanos Más padres Mejores padres Es urgente Esto Que nuestros hijos Puedan ver Nuestro cariño Nuestro afecto Que le damos lugar A ellos Que los abrazamos Que los escuchamos Que tomamos tiempo Con ellos Urgente Esto Más Mejores padres Hoy día Se ha perdido Eso Son verdaderos Extraños No hay tiempo Para mostrar Cariño Afecto Son máquinas En la Patagonia Los petroleros Lo único que piensan Es hora extra Y ganar Y ganar Y llegan en la noche A dormir O a sentarse Frente al televisor Y de ahí Entretener la vida Hogares donde No existe El diálogo Solo silencio Urgente Que seamos mejores Padres Que disfrutemos A nuestros hijos Que le digamos Todos los días Cuanto los amamos Cuanto los queremos Cuan importantes Son para nosotros Hay que decírtelo Y demostrárselo Y demostrárselo Para que seamos Un buen esposo Ser buenos Con la esposa Ser buenos Hoy día Los hombres La mayoría Son indiferentes Fríos Hay una historia Que la he contado Por todas partes Y me internece El corazón Cuando lo escucho Dice que Salió un internet Dice que un anciano Se cayó Y se golpeó la mano Y pasó a una salita Para que le limpien La manito Y le decía El doctor Apure doctor Apure por favor Pero porque Está tan apurado Es que tengo Que tomar el desayuno Con mi esposa A las 9 de la mañana Y donde está su esposa En el asilo de anciano Y porque está ahí Porque tiene el mar de Seime Hace como 5 años No conoce a nadie Ni siquiera me conoce a mi No conoce a sus hijos No conoce a nadie Entonces Por que se apura tanto Si no lo conoce No sabe que usted Es el padre de sus hijos Por que se apura Es verdad Que no conoce a nadie Pero yo la conozco Muy bien A ella Qué hermosura Eso es amor Eso es tratar con cariño Dice que el doctor Cuando dijo esa frase Se le llenaron los ojos De lágrimas Urgente Es valorar el tiempo Urgente Valorar el tiempo No hay que perder Tiempo Dice que un predicador Estaba predicando Al aire libre En la noche Y se acercó un hombre Y le dijo Señor Quiero que vaya a orar Por mi esposa Está muy grave Vamos ya Salió con él Comenzaron a entrar Por unos Suburbios Calle oscura Y le dijo Y le dijo Pero cuando usted Vea a mi esposa El trabajo Nuestro No hay tiempo Que perder Le decía Seguían caminando Señor Pastor Pero nosotros Tenemos un negocio Feo No hay tiempo Que perder Le decía Nomás No le sacamos La frase Al predicador Cuando llegó Allá Era un Prostíbulo Oye que el hombre Tenía vergüenza Llevar al pastor Al prostíbulo Y mientras el pastor Evangelizaba A esa mujer Le hacía Recibir a Cristo A esa mujer Del prostíbulo Y estaba orando Por ella Sentía unos Martillazos ¡Ah! Que falta de respeto Cuando se está orando Es tremendo ruido Terminó de orar Y no estaba el hombre Y salió para afuera Y estaba con una masa Rompiendo el letrero Que decía ¡Acabaré! ¿Qué está haciendo Hombre? No hay tiempo Que perder Pastor Le dijo ¿Iba a dejar Para mañana? No mi amigo No mi amigo Es valorar El tiempo Urgente Urgente el tiempo Porque no hay nada Más despreciado En esta vida Que el tiempo No hay nada Más apreciado En la otra vida Que el tiempo Un árabe Estaba debajo De un árbol Con un montón De camellos Y cosas De valor Y le dijo Un hombre Que llegó ¿Por qué ¿Por qué está triste ¿Por qué está triste? Mi amigo Porque perdí Una perla De gran precio ¿Cómo era esa perla? Era una piedra Que estaba tallada Para perdonar Tiempo para un niño Sacarle Sacarle Claro Es verdad Eso Es como Es como Volverlos a vivir Yo tengo Una abuela mía Que murió A los 92 años Abandonada Abandonada De sus nietos Nunca conoció A sus tataranietos Nunca le llevaron Al asilo De ancianos Ni siquiera A sus bisnietos Que castigo Más grande Para una anciana Que tristeza Más grande Imagínense Una abuela Que vea A su quinta Generación No se le dio A esa anciana Ese privilegio Porque no Consideran Urgente Esta cosa Urgente Es que cada mañana Y te sientas Vivo Y desgracia A Dios Por todo Lo maravilloso Que ha sido Cada mañana Urgente Es que agradezcas A Dios ¿Sabe cuánta gente Se muere por día En el mundo? Es el cálculo En el día Mueren 500 mil Personas Por día Ese es el cálculo Comodoro Rivadavia Tiene 300 mil Habitantes Treleo Tiene 200 mil Habitantes En un día Desaparece Treleo Y Comodoro Rivadavia Murieron todos Yo también Porque vivo En Comodoro Urgente Que usted Cada mañana Le dé Gracias a Dios Por las maravillosas Cosas Urgente Es que digas A las personas De tu lado Lo mucho Que lo amas Todos los días Tenemos que Decirle Alguien Te quiero Te valoro Te aprecio Papá Mamá Eres muy importante Para mí Porque Hay un dicho Mundano Que dice No llegues tarde Con las flores Yo vi muchachos Muchachos Se murió su padre Era pastor En Caleta Olivia Era jugador De fútbol Y el chico Indiferente Frío Su padre Dando santa cena Y él en la cancha Su padre En la vigilia Y él en los bailes Su padre Bautizando creyentes Y él en joda Tomando por ahí El día que se murió Su padre Yo fui testigo Abrazaba el cadáver De su padre Un cadáver helado Para que sirve Ni siquiera podía Sentir el calor De su padre Los abrazos Se dan en vida Urgente Urgente Estas cosas Eso es buscar a Dios Porque solamente Los que buscan a Dios Pueden recuperar Estos valores Decirle siempre Lo mucho Que lo amas Hoy día Se ha perdido Esa palabra Cuando nos decimos Como te amo Cuando manden Un mensaje A su padre Te amo papá Te amo mamá Te amo Esa palabra Se está perdiendo Hoy día ¿Ve? Por el contrario Hoy día Le cantan Que ganas De no verte Nunca más Que fe Esa canción Ridícula Ridícula Escuché Por eso dice Proverbio Es mejor oír La reprensión De los sabios Que la canción De los necios Urgente Es que sepas Que Dios Tiene un propósito Para tu vida Que bonito Eso Hay que descubrir Eso Que quiere Dios De mi Hay que saberlo Eso Él tiene un plan Maravilloso Una vez Una hermana De muchos años Yo era joven Andaba predicando Por los campos Me dijo Hermano Mario Usted ore por mi ¿Para qué? Porque yo quiero conocer Cuál es el plan De Dios Para con mi vida Yo le dije Hermana ¿Usted quiere conocer La voluntad de Dios? Si hermano No se Cuál es la voluntad De Dios ¿Cuántos años Lleva la iglesia? Como 10 años Todavía no la ha descubierto ¿Cuál es la voluntad De Dios? La Biblia dice Da gracias en todo Porque esta es la voluntad De Dios Así es eso ¿No? Y por último Urgente Que Que no se escape Tu vida Haciendo multitud De cosas Que al mirar A otros Siendo viejo Vea que perdiste Tu vida Y te olvidaste De Dios Urgente eso Hiciste tantas Cosas En la vida Pero lo más Importante No lo hiciste Te olvidaste De Dios ¿Cuánta gente Se afana Tanto en la vida? Dice la Biblia Que Marta Marta estaba Tan afanada En las cosas De la vida Y María Escuchaba a Jesús Y de repente Marta Turbada Porque los quehaceres Te turban Te olvidas De Dios Y le llamó La atención Al hijo De Dios Señor No te da Cuidado No te das cuenta Que mi hermana No me ayuda ¿Cómo le va a llamar La atención Al Señor Jesucristo? Tan turbada Estaba La gente Cuando se meten Tantos quehaceres Se olvida De Dios ¿Qué le dijo Jesús? Ella escogió La mejor parte La cual nunca Se le será quitada Entonces hermano Que los quehaceres De la vida Impidan Que tú te olvides De Dios Cuidado Mucha gente Muchos seres humanos Están dejando Para última hora ¿Sabe usted? Dice que un pastor Contó un testimonio Dice que Un joven Iba En un bote Cerca de las cataratas Del Niágara Perdió un remo Y el bote Lo llevaba A la deriva El bote Quedó encajado En un árbol Y el chico Pedía a los gritos Que lo salven Porque las cataratas Ya estaban Allá abajo El barranco Un lugareño Que conoce El río Con su lancha motor Llegó a él Y lo salvó Lo salvó A los gritos Pedía perdón A Dios Un día Estaba un hombre Predicando En la calle Y este Un hombre De decir Usted está mintiendo No hay Dios No hay Cristo Alguien tiene que refutar Esta idea Y se paró Un hombre viejo Y dijo Quiero contar una historia Hace muchos años Un hombre Un muchacho El bote lo llevó Perdió el remo Y pedía los gritos Que Dios le perdone Y tenga misericordia Yo como conozco El lugar Dice Lo saqué Al muchacho Y ese mismo muchacho Que yo salvé Este impío Ateo Este mal agradecido Que está negando La existencia De Dios Por eso mi amigo Urgente es Prepararnos Para ir a un encuentro Con Dios Hoy más que nunca Urgente que recuperemos Los valores Y le demos A los valores El verdadero lugar Que tienen en la vida Que son los valores Responsabilidad Compromiso Fidelidad Pactos con Dios Amor a los padres Amor a la madre Amor a la patria Amar la nación Donde naciste Urgente Urgente son esos valores Y sobre esos valores Deben ser nuestros caballos De batalla Por la cual Ganaremos la victoria De la vida Urgente Urgente Volverse a Dios Que Dios Les bendiga En esta noche Que Dios Nos despierte La conciencia Que estamos viviendo Días muy malos Y peligrosos Muy malos Y peligrosos Hoy más que nunca El Vaticano No nació En Roma La iglesia católica No nació en Roma Nació en Jerusalén De ahí nació la iglesia Y el sueño Del Vaticano Es meterse a Jerusalén Trasladar el Vaticano Porque va a ser Un estado Gentil Para que se cumpla La profecía Cuando veáis La abominación Desoladora En el lugar Santísimo Levanten los ojos En este mundo No vienen Le preguntaron a Jesús ¿Cuándo va a ser tu venida? ¿Cuáles son las señales? La tierra llena de violencia Como los días de Noé Y la otra señal Como los días de los Degeneración En la sexualidad Argentina va a la vanguardia En la degeneración sexual Urgente Que busquemos a Dios Nos ponemos en pie Por favor Urgente Hay que recuperar Los valores Por eso vamos a En esta noche Delante de Dios Poder hacer cosas Que nunca hemos hecho Y que las hemos descuidado Brindar afecto Brindar cariño Brindar ternura Regalar sonrisa Padre querido Les he dado tu palabra Tu palabra fiel Tu palabra verdadera Que debemos buscar Mientras puedas ser hallado Porque va a llegar el día Que nadie te encontrará Nadie La Biblia va a estar en la tierra Pero ya no va a tener La unción Del Espíritu Santo Que todavía Transmite vida A través de ella Por eso te rogamos Señor Que tomar muy en serio Estas cosas que hemos escuchado Porque No vienen días mejores Para nadie Todas las promesas De unidad y de paz Todo es mentira Es mentira Es mentira Porque dice tu palabra Que el impío Solamente piensa en robar E iniquidad Hay en sus labios Todo lo que ellos dicen Es mentira Por eso yo te ruego Señor Que tu iglesia En esta ciudad Urgentemente Nos volvamos a ti Con todo el corazón Urgentemente Comencemos a perdonar Comencemos a regalar cariño A regalar amor A regalar amor A regalar dulzura A regalar abrazo A regalar sonrisa A regalar perdón Porque tu nos has perdonado Y queremos comenzar Lo más urgente posible Si fuere posible De esta misma noche Comencemos a ser más hermanos Más comunicativos Más amigos Bendícelos en esta noche Con su palabra Urgentemente Hagamos algo en esta noche Brinde un cariño Brinde un abrazo Brinde una sonrisa Abrace al que tiene al lado Bendígalo Sigan abrazándose No esperen Que los manden a ser Háganlo con cariño Con amor Con alegría Urgentemente Manden saludos Para la Patagonia Ahora mismo Levanten sus manos Llevo sus cariños Su alegría Adiós Te digo Que la cosa está ñoñada Y que la cosa se aprieta Te digo Como ley de aranceles Anda mi panita Ve y arregla tus papeles Te digo Arregla los papeles Te digo Arregla los papeles Te digo Arregla los papeles